Estas casas de los chanchitos lo lleva el viento nos dicen muchas personas, pero este propietario hizo todo el segundo piso de su casa con drywall y a pesar de que anteriormente le habían hecho un mal trabajo con este sistema. Se compró la casa ya construida el primer piso con ladrillo y cemento, sin embargo tuvo que realizar numerosas remodelaciones. Su deseo era terminar el segundo piso de una vez, pero el presupuesto no alcanzó, por lo que solo mandó a construir una lavandería y un pequeño cuarto de almacén por mientras. Poco tiempo después se percató de un exceso de calor adentro y la aparición de moho en las partes bajas de las paredes. Transcurridos varios meses contó con el presupuesto para construir el segundo piso. El propietario realizó una investigación exhaustiva con un equipo de más de 10 personas de su empresa inmobiliaria y de real estate para encontrar la mejor empresa especializada para su proyecto. Al abrir el techo descubrimos la ausencia de fibra de vidrio, la cual sirve como aislamiento termoacústico. Estructuras débiles con perfiles económicos oxidados y una plancha inadecuada en las paredes exteriores, lo que nos llevó a desmontar casi todo y construir desde cero. Para la ampliación eligió una calidad premium plus, con estructuras de doble de espesor donde soporta peso y perfiles de acero galvanizado. Usamos paneles glass en la fachada con malla de refuerzo de fibra de vidrio y base coat. En las demás paredes exteriores instalamos placas de fibrocemento de 8 milímetros. En el techo se puso placas de OSB de 15 milímetros, bitumen asfáltico y manto asfáltico para la protección contra lluvias. Sobre las escaleras y pasadizos colocamos techos traslúcidos de policarbonato con una estructura de aluminio tacto madera. Añadimos una hilera de ladrillo pastelero sobre las paredes perimetrales para evitar que el agua se chorree por los costados y no se vean esas líneas negras antiestéticas que muchas veces vemos en las casas. Aprovechamos en hacerle un mueble de drywall con los sobrantes de materiales para que ponga sus adornos, trofeos y libros. La altura limpia del cielo raso por debajo se dejó a 2 metros 70 con la finalidad de que se vea más espacioso y en verano se sienta menos sofocante ya que en este lugar el calor es intenso. Los ambientes que se logró fue una sala de estar, un ambiente de entretenimiento donde va el televisor, una habitación con walking closet y vista a la piscina, un baño con dos lavaderos, un cuarto de almacén, una lavandería y una terraza adelante. Este trabajo nos tomó un mes y medio, el propietario nos facilitó unos cuartos para quedarse ya que el lugar estaba bien alejado. De esta manera se pudo trabajar más horas por día y finalmente así está quedando. Leemos tus opiniones y comentarios por aquí o si deseas verlo con los acabados finales. Recuerda que si tienes en mente un proyecto por hacer, solo envíanos un mensaje a nuestro WhatsApp y si quieres aprender la construcción en seco, en nuestro canal de YouTube está saliendo el curso completo. ¡Gracias! ¡Gracias!